Perdón, es que no sé la razón Y metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontrabía Fui yo, el que se ilusionó Y aunque no funcionó, yo te entregué mi vida No me pidas disculpas, que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Ay, por favor, chiquitito Y eso es Grupo Alante Cariño Y su licencia ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Y por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Y así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Y por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú, como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Y aquí sí me estoy muriendo Desafánate Lo que luego empápate De mi cuerpo mojate Usted sabe en el beat Montate Que lo que es mi bebé En el Mercedes Las estrellas en el techo Y hasta el dar se fue Pero sabes tú Que esta noche estás pa' mí Entre patins y meme Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda Que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda Que lo hicimos ayer No se le ha olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco Y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado Y dijo que era un enamorado Ella fuma Ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta Se ve en su cara lujosa Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca Lo leo y la horca Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda Que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda Que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te movías muy bien, muy bien Ese infierno del olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cagón bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá Sabes de mamá La caben pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Firmaremos los dos marivano En el cuarto la azotea Ella en mi cama Nana, creo que te llamas ¿Cuánto esta mañana Que nos apague la llama? En el AMG Escuchando redas y cristal Quemando veneno Que me trae volando más Besito a la Barbie Pa' que baile pegado Jojitos chinitos Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como Cuando yo quiera, mami, ma Desafáñate Lo que luego empapate Mi cuerpo moja Usted sabe Nervés, montate Que lo que es mi bebé En el Mercedes Las estrellas en el techo Y hasta el ar se fue Uy, quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca Hay el religión, Julipe Y el young es el remix La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Oye, bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya se buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Que si no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no me lo cuentan los shows Ni partí ni el pasaporte Estoy madura dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no te anuncié Espérame, ay, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota No ve que fue No, pues que muy tragadito Ya se buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, neve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Ni quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me busca todavía Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya se buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma' Pero te coge Barranquilla me da yo Guarante Yeah Y yo Es que tú muy despido Lo haré Lo haré Lo haré Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.